Acaban de encontrar un cuerpo en el bosque. ¿Y si es Cafaro? Estamos buscando al señor Dios. Acaban de anunciar la moción de censura. Esa es la cantidad mínima la que le vamos a vender las acciones a Mariano. Nos la vamos a poner fácil. Dos hombres luchando por su vida. Igual que tú. Gracias.